No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio No hemos salido ni un día, ya quiero celebrar aniversario Quiero que esta noche vengas de visita, de fondo poner tu playlist pa' ahorita Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio Yo sé que piensas en mí, y el corazón se ve